¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy vamos a reaccionar supuestamente a una nueva skin de neón En L6, chavales, hoy estoy contento, la verdad Hoy estoy contento porque sinceramente me han dado la nota de un examen que he aprobado Que sinceramente pensaba que iba a suspender Hoy vamos a empezar modo tranquilos, modo chill Se vienen hoy tres vídeos al canal más directo Hoy voy a hacer empalme, pues bueno, no voy a dormirlo más seguro Voy a ver el álbum de Benito a las 6 de la mañana, hora española Que bueno, lo estaremos comentando en directo Lógicamente no me dejan verlo porque me tiran el canal Pero haré un empalme bastante, bastante bueno Y no creo que duerma hoy, pero bueno, hoy estamos contentos Y para empezar el jueves con buen pie, vamos a empezar con un vídeo chill Con un vídeo tranquilo, con un vídeo de reacción En este caso al bueno de Jagger que tenéis el vídeo original La bácula que creció así que no me voy a entretener Nada más, ya sabéis que bueno, si os gusta el vídeo Un like, una suscripción se agradece mucho Tenéis un sorteo de bácula de crección activo De una skin exclusiva que estoy sorteando Así que amigos, no me entretengo más Vamos a darle caña, vamos a darle calor Lecho, vamos allá A saber que podemos hacer Aquí estaría la skin Guau, que guapa tú Hostia, os imagináis que esto Lo acabas metiendo en el juego Guau, eh Que guapa tú, hostia Para el Pulse, para el Dog, para Rook Para Katkan, para Tachanka Para Jagger, para Bandit Para Frost Hostia, que guapa la de Frost y la de Valkyria tú Para Kavira Para Echo, para Mira Guau Que maldita locura, tío Que guapas Ah, que están para todos los personajes Lógicamente esto no es una skin Y bueno, como sea una skin Yo me parto la polla Porque no vas a ir tú A una misión especial Donde hay terroristas Donde hay defensores Que lo único que quieren es meterte un tiro en la sien Y subir ese clip A Twitter A Facebook A Instagram A lo que sea Y a reírse de ti Eh, no vas a ir con un traje Que se vea de aquí A la otra punta del mapa ¿Sabéis? Entonces Lógicamente no es compatible Pero bueno Ojalá, ojalá Yo por trolear Me la pondría Está guapa la skin De todas formas, eh Está muy guapa Sinceramente, la verdad Pero bueno Va a ser Va a ser Un like, una suscripción Se agradece mucho Amigos La mítica ¡Hostia! ¡Wow! ¡Joder! ¡Qué más absurdo la mente llega! Venga, el toque ese Ha chambao ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vaya F, eh ¿Vas a ver el castle? Lo tienes detrás del sofá ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Latinoamérica! ¡Le empiezan a tocar! ¡Boludo! ¡La concha a tu madre! ¡Oh! ¡Qué regalo de Skipsy! Todavía tiene posibilidad Tosky en contra de Cerberus Cerberus en contra de Tosky El intercambio que no se consigue Saca la pistola de mano Pero, pero, eso 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 ¿Qué es? Chavales de De latinoamérica Chavales de latinoamérica Chavales de latinoamérica ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Mis guachos Mis boludos Chavales ¡Ahí está Cerberus! ¿Pero esto qué es? ¡El Cerberus! Cerberus Cerberus ¿Qué sale? Cerberus ¿Vas a ver, no? Venga, achata ¡Achata! ¡Eh! Pero activa Windows, compadre Activa Windows Sí, sí, sí Todo lo que tú quieras Pero activa Windows ¡Eh! ¡Paga! ¡Paga! ¡Puto puerco! Cerdo Cerdo ¡Ay, ay, 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 ay La típica esa Madre de Dios ¿No os ha pasado De que os coméis un Kaz-Kam Y del humo que sale No ves al pavo El pavo se da la media vuelta Y os mata? Porque a mí sí La verdad Y además de verdad Toma, hostia Venga Y lo único que quería Era romper el ¡Wow! Lo único que quería Era romper el Kaz-Kam ¡Ay! ¡What! ¡Oh! ¡Bonito! ¿Vas a ver? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Bonito! ¡Toma! ¡Ah! ¡Que se ha hecho a dos! Yo me parto la polla ¿Vas a ver con las voces de He- ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Que para que me salga eso A mí tengo que echar la bonoloto Y gastarme No sé cuántos miles de euros ¡No! ¡No! ¡Muere! ¡No! ¡Hermano! ¡No! ¡Qué suerte, en verdad! ¡Uh! ¿Pero qué hace? Nada, está troleando Está troleando Esto es una locura, amigos Esto es una locura ¡Ah, bueno! No, no puede ser verdad Esto No, no puede ser verdad Esto ¡Ay! ¡Pero oye ese audio! ¡Que es de un móvil o algo! ¡Cabrón! ¡Pero qué audio es ese! ¡Hostia! ¡Salió volando, tú! ¡Ay, ay, ay! Es impresionante La suerte que tienen algunos Yo me parto la polla Y luego yo soy un... ¡Oh, mi puta madre! ¡Mueres! 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 ¡Se ha quedado justo sin! ¡Oh! Impresionante Impresionante Bueno, el típico Error de visión Como el típico ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¡Hostia! ¡Wow! ¡Más puede ser Hereford, tú! ¡Ja, ja! ¡What the fuck! ¡Oh! ¿Lo ha matado, no? Vale ¡Ja, ja, ja! ¡Buena! La LMG Esta es buena ¡Wow! ¡Qué suerte, bro! ¡Lo quema! ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Hostia! ¡Venga! ¡Exagerado! ¡No, no! ¡Oh, qué bueno! ¡Ah, pero muere! ¡Claro! ¡Claro que muere! ¿Vas a ver ese? La típica Subida a la caja Bueno ¡Ay! ¿Qué hace? ¡Lo mata! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Se aplaude! ¡Se aplaude, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Vamos, vamos! ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Ay, ay, ay! Es imposible Que estos dos señores No sé cómo se llamarán No sé qué vida tendrán Espero que bien Y más en estas situaciones Y en estas épocas Pero Estos dos señores de aquí El Sledge Y el Ace Están jugando sin auriculares Están jugando Sin auriculares Y me preocupa Porque una de dos O es que no tienen dinero Para comprárselos Eso es serio tema Otra Que son sus normales Yo qué sé Pregunto Ya llega un punto No, pero es que Seguía sin darse la vuelta El Sledge Se queda mirando Impresionado Ah, bueno Vale ¿Cómo? Ah, bueno, vale Me pensaba que lo había hecho Igual, van ¡Hostia! ¡Latino América! ¡Vamos! ¡Chivas! ¡Chivas contra Estral! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, papá, guacho! ¡No! ¡El coach! ¡Bueno! ¡Ojo, el coach! ¡Ay, ay, ay! ¡El coach! ¡El coach! ¡El coach! ¡El coach! ¡El coach! ¿Cuánto balas? Recarga 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 Hijo de mi vida ¡Cloch! ¿Ha dicho clutch? ¿La nueva forma de llamar Clutch A los clutch Quiero decir Se llama ahora sí ¡Cloch! Bueno, bueno Suyas ya lo ubicaron en el sitio Está haciendo la rotación Veamos si lo puede lograr Goku Se empieza a mover Ahí está en el avance ¡El intercambio! ¡Goku! ¡Goku! Se aplaude, amigos Me está poniendo la música De Goku Una mierda ¿Estás aquí? Por favor, eh, Jager No lleguemos a un punto, Jager, eh No sobrepasemos unos límites Si te sé, Jager Por favor, te lo pido, eh Solamente por un mínimo de respeto, Jager, eh Me cago en mi puta madre, Jager, eh ¿Por qué tiene la mirada? Naranja Este chino en japonés Se aplaude Cuando hay que aplaudir, se aplaude ¡Uy! ¡Uy, papá! ¡Tres atos, tres atos! ¿Vas a apagar? No ¿Buena? ¡Tres atos! ¡Ah, eso no es malo! ¿Buena? ¡Sí, stop out! ¡No ha abriso, no ha abriso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buah! ¡Buena! ¡Buena! ¡Qué sos! ¡Ya os digo yo que la pedi es ron y pega mucho! ¡Buena! ¡Buena! ¡Patro para uno! ¡Buena! No sé cómo nos está quemando ahora mismo este señor Pregunta seria Buena Impresionante Buena ¡Buena! ¡Bueno! 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 ¡Ya te déjame la bomba de froshe! La, la trampa, 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 la, la. Venga, me lo he quedado, vaya, hostia. Atentos el intercambio. Me he guardado, güey. ¿Qué hace? What the fuck? ¿Y qué es eso? ¡Oh, la animación de GatGun! ¡En plastilina! ¡Qué guapo, tío! ¡Está muy bien hecho, eh! ¡Está, eh! ¡Está muy bien hecho, eh! ¡Qué grande! ¡Sí, señor, chavales! Un like, una suscripción, se agradece muchísimo. Vídeo original, la bácula de creación, como digo. Y ahora sí que sí, me despido. ¡Nos vemos! ¡Olé!